En tu pelo tengo yo Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro de mi corazón Y en tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro de mi corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Música Gracias por ver el video.